¿Qué tal amigos de Calentando la Lona? El día de hoy nos encontramos en Bandido Gym con Abismo Negro Jr. Señor, con la invasión de AAA, Bandidos. Yo creo que, ¿qué te puedo decir? Somos los polémicos del momento, por algo estamos aquí y por algo llegaron los Viper. Esta noche los Bandidos van a ver, como dice Ciber, bienvenidos a la fiesta de la sangre. Esta noche, Flamita, Emperador y el japonés o chino no sé qué sea, se van a topar con pared. Porque esa vez llegaron los Viper, pero no estaba yo presente. Esta noche, Yutai, Jotai como te llames, te vas a enfrentar al polémico del momento. Al parecer la fuerza Viper está en todas las partes de la República Mexicana. Ciudad Juárez hace poquito los vimos, programados en San Lorenzo Tezón, cuando donde quiera se le ve. ¿Qué te puedo decir, amigo? Somos la sensación. Muchos los criticaron, pero nos quieren ver. Entonces estamos viajando a varias partes de la República. Ahorita Ares y un servidor estábamos viajando a Estados Unidos. Entonces estamos dando mucho de qué hablar y somos el ojo del huracán y gracias a Dios tenemos trabajo y gracias a Dios la gente empieza a aceptar a los nuevos Viper. Señor, para Triplemanía número 30, ¿qué se espera de ustedes? Todo puede pasar, todo puede pasar. Estamos en pláticas. Ahorita ya salió Triplemanía Regia en Monterrey. Ahí no estaré presente, pero faltan dos Triplemanías más. Entonces, todo puede pasar. Las sorpresas las damos los Viper. Señor, retomando un poquito, a partir de que usted toma el nombre de Abismo Negro Junior, fue muy criticado por la gente, por la afición, mas sin encambio, usted ha callado bocas. A veces critican, critican antes de, ¿no? Entonces, sí, cuando recién obtuve el nombre, fui criticado por mucha gente, ¿no? Pero gracias a Dios lo acabas de tocar. Soy un luchador completo, porque me considero un luchador completo. En cualquier estilo de lucha yo le entro. Nada más ahora sí que respeto a la lucha extrema y si no, yo no me meto ahí. Pero lo demás sí. Entonces, ahora me he dado cuenta que la gente me acepta, la gente ya grita mi nombre y yo paso la arena local Panapenas que fui, toda la arena retumbó el nombre de Abismo, entonces voy haciendo las cosas bien y donde quiera que me voy presentando ya la gente me apoya. Señor, ¿cuál ha sido la clave para lograr dar ese paso y muy probablemente cerca del estrellato? Prepararme día a día y yo creo que la sencillez y la humildad que tenga uno es la llave del éxito. Entonces, es lo que yo tengo, ¿me entiendes? Yo como a veces lo digo, ahora es el público, estamos, sin ellos no existiéramos. Ellos nos hacen y nos deshacen. En un principio a lo mejor me pisaron toda la onda, pero ahorita ya vamos subiendo escalón por escalón y contento, contento. Y, ¿por qué no llegar a ser la cara de AAA? Señor, para finalizar, ¿cuál es el objetivo y la meta que persigue Abismo Negro Junior? Mis objetivos son muchos, mis metas también. Pero mi objetivo ahorita es colócarme en un plano estelarista, en televisión, en AAA. Y, bueno, ya lo he logrado en funciones de fuera de AAA en planes estelares. Pero ese es mi objetivo y ser la cara de AAA y no por qué tener una rivalidad con tres estrellas de AAA. Pues le agradezco mucho su tiempo. Saludos a toda la banda de parte del polémico del momento. Abismo Negro Junior. Adiós.